Abrirá el concurso de agrupaciones en la categoría de adultos un coro. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver quién va a llevarse prácticamente casi todos los titulares de los periódicos. Hoy el coro que abrirá el concurso de adultos. 79. 79. El coro, el tango se escribe con tiza. El tango se escribe con tiza. Mora, coro de Paco Martínez Mora, abre el concurso de adultos.